... Protestan, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la del Estado y las leyes que de ellas se manen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha sido conferido, mirando en todo momento por el bien y prosperidad del Estado de Hidalgo. Si así no lo hicieran, que el pueblo se los demande. Gracias. Pueden sentarse.